Yo, para cuidar mi salud, trato de sonreír por lo menos una hora al día y dar 20 abrazos. Para mantener mi piel sana, utilizo todos los días un fotoprotector solar. Yo, para cuidar mi salud, tomo como mínimo 800 gramos de vegetales al día. Me levanto todos los días a las 6 de la mañana y hago un poquito de bici, un poquito de pesas y me alimento de forma saludable. Yo, para cuidar mi salud, paseo todos los días a mi mascota 5 o 6 kilómetros al día. Yo, para cuidar mi salud, fundamentalmente procuro respetar mi descanso nocturno. Un minuto de ejercicio, 6 minutos de vida. ¿Qué es lo que hago? Tratar de que por lo menos 30 minutos al día, durante todos los días de la semana, excepto uno, hacer ejercicio. Favorecer el uso de fotoprotectores. No hace falta que sean cremas de marca ni que sean cremas caras. Mientras que sea una crema de 30 a 50 y la reapliquemos cada dos horas, funciona bien siempre. Yo, para cuidar mi salud, me recargo de endorfinas cada mañana con una clase de fitness antes de empezar mi jornada laboral. Para cuidar mi salud lumbar, evito el sobrepeso y realizo pilates dos veces por semana. Yo, para cuidar mi salud, hago bicicleta estática por las noches, delante de la tele y estiramientos en el sofá. Hago 5 días de actividad física que tendría que trabajar, 3 días de carrera, uno en atracción y uno de musculación. Yo, para cuidar mi salud vocal, me hidrato abundantemente e intento evitar ambientes con humo. Yo, para cuidar mi salud, trato de ajustar mi alimentación todos los días a la actividad física que hago. Para cuidarse, lo más importante no es solo el cuerpo, sino también la mente. Entonces, yo, para cuidarme, lo que me gusta es quedar con mi amiga. Intento tener peso ideal, no fumo, no bebo y hacer deporte tres veces a la semana.